Muchachos, ya viste la nota que hice, ayer tuve un día cargado, pero llegó el momento de informarme de la farándula internacional que yo les voy a contar, Armando es el que me pone al día, así que mientras ustedes están viendo, yo también estoy recibiendo toda la información que me trae Armando, ¿cómo están Armando? Mira, yo estoy súper bien, lo que pasa es que ahorita estoy revisando las redes sociales y me aparece que en VozTV.com.ni está todo lo referente a la farándula, para que te informes, mira, si ayer me perdí, las personas tienen que hacerme un paso también, claro, también VozTV.com.ni, por ahí tenemos las notas de la farándula nacional e internacional, ¿cómo te la pasaste ayer? Fíjate que fue un día movido, bonito, porque vinieron mis padres, entonces pues tuve la oportunidad de volver a revivir todos estos momentos que yo siempre compartía con mis padres en Chinandega, cuando todavía no era independiente, así que muy bonito, y los eventos también, te dan la oportunidad de conocer a personas que te aportan bastante. Mira, hoy vos sabes que tenemos una revista muy especial en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, y vamos a hablar de algunas famosas que han luchado y que han vencido esta gran enfermedad que no cualquiera termina siendo victoriosa. Empezamos con Daniela Romo, una mujer, la destacada actriz que enfrentó el diagnóstico de cáncer de mama es Daniela Romo, en el año 2011, la renombrada cantante compartió con valentía su batalla contra esta enfermedad, tras someterse a tratamientos de quimioterapia, radioterapia y una mastectomía parcial, Romo también anunció en el 2012 que ya había superado este desafío. Desde ese entonces, la intérprete de celo se ha convertido en una banderada de la importancia de las revisiones periódicas y la detección temprana del cáncer. Su experiencia personal también la ha impulsado a hacer un llamado constante para que las mujeres se sometan a exámenes, y de esta manera también contribuyendo a concienciar sobre la necesidad de la prevención y el diagnóstico temprano en la lucha contra esta enfermedad que afecta tantas vidas. Vos, ¿sabes qué? Daniela Romo es una destacada actriz. Daniela Romo, Patricia Reyes, Espíndola. Nos vamos también con la siguiente, Angélica María, su mamá en el año 1997, la destacada actriz, recibió la dolorosa noticia apenas un año después del fallecimiento de su madre debido a esta misma enfermedad, determinada a superar también que este desafío. Angélica María optó por someterse a una mastectomía, un procedimiento en el que se extirpó uno de sus senos. Fue en el ginecólogo al que me dijo que tenía algo raro que lo fuera a ver, y mi madre acababa de morir dos meses antes de un cáncer muy agresivo en el colon. Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a hacerme una mamografía y me dieron un cáncer agresivísimo, tan agresivísimo como el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a tiempo de esto hace 28 años, 23 años y aquí estoy. Le expresó la Daniela, expresó esta espectacular actriz a Daniela Talavera en una entrevista para Info by México. Va para Mori también forma parte de las artistas que fueron diagnosticadas con cáncer, aunque no es mexicana, sino uruguaya, pero su carrera la ha consagrado en México. Vos sabes que México acoge un montón de artistas y personalidades de diferentes lugares. Y Bárbara Mori, que en este entonces contaba con apenas tan solo 29 años de edad, se le diagnosticó cáncer de mama en el 2007. Afortunadamente, gracias a la detección temprana, la estrella de Rubí superó este desafío y optó por aprovechar su experiencia para generar conciencia sobre esta enfermedad. Mori desempeñó un papel activo documental en el documental titulado Guan Amion en 2010, dirigido por la actriz Naran Sik Durhal. El documental se convirtió en una plataforma valiosa para compartir historias y conocimientos sobre el cáncer de mama, brindando apoyo e inspiración a muchas personas en el mundo. Definitivamente que sí. Tres historias de muchísima superación. Son las tres artistas que actualmente se comenta bastante. También hay otras. Dentro de Ana María Polo, que es la de Caso Cerrado, que es una mujer que también batalló con esta enfermedad. En fin, hay un sinnúmero de artistas también que viven día a día con esta enfermedad. Y eso nos da a entender también de que, o sea, personas del entretenimiento, figuras públicas, influencers, todos estamos expuestos a esta enfermedad, incluso hasta los hombres, porque actualmente el 1% de la población de los hombres padecen de cáncer de mama. Es increíble cómo esta enfermedad también quita vidas. De igual manera también ustedes tienen que estar muy pendientes, chequearse a tiempo. Y como lo hemos dicho también, es muy importante que ustedes acudan al médico. Los centros de salud son gratuitos para que ustedes vayan y de esta manera reciban un diagnóstico temprano y oportuno. Recordarles VozTV.com.ni. Por ahí tenemos todo lo referente a la farándula nacional e internacional. Momento de un corte comercial. Ya regresamos con más acá en su revista. De solas. De solas. De solas. De solas.